El defensa cochevamino Eduard Centeno se recuperó de un desgarro del rector anterior del mundo izquierdo y estará en condiciones de ser tomado en cuenta para jugar contra Díaz Trongues este domingo. El resultado de la ecografía es muy positivo y hoy se realizará un trabajo con el resto del grupo de cara al partido del domingo contra Díaz Trongues, declaró Alex Antezana, médico de Wisterman. Centeno por la elección no estuvo en los partidos de la selección nacional ante Brasil y Uruguay por las eliminatorias rumbo al Mundial Rusia 2018. El técnico de Wisterman, Roberto Mosquera, decidirá entre hoy y mañana el once no que esperará a Díaz Trongues para el partido de este domingo. La única baja sentida será el lateral Juan Pablo Aponte, que no se recuperó de una distensión del ligamento colateral de la rodilla izquierda y se prevé que Daniel Mancilla ocupe su lugar.